Mi hermano, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Segunda y Crónicas, capítulo 34, ¿ya? Y por favor ponga un separador ahí, ahí un lapicero o algo, para que puedas... Este va a ser el pasaje referente de esta mañana. Y antes de entrar a Segunda y Crónicas, por favor lean conmigo Romanos, o perdón, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Entonces, un separador ahí en Segunda y Crónicas 34. Y vamos a ir a un versículo introductorio acá en esta mañana, Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer todos, por favor, el versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a leer entonces todos juntos, ¿ya? Vamos a leerlo dos veces para poder entender. Dice así, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo repetimos, dice, y estas cosas les acontecieron como... Esa palabra es importante, ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar, hermano. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un tiempo aquí para poder apreciar su palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana porque podemos despertar con bien. Gracias por habernos traído en tu gracia en nuestra vida hasta este momento. Y gracias porque podemos gozar de una iglesia que enseña tu verdad. Gracias porque podemos tener un lugar donde congregarnos. Gracias, Señor, por haber hecho de nuestro cuerpo físico morada del Espíritu de Dios que nos guía, nos instruye, nos enseña a toda verdad. Y gracias, Señor, porque a través de la historia preservaste la Escritura. Señor, muchos hombres quisieron derrogarla. Otros las quisieron discriminar, otros las quisieron quemar. Otros, Señor, las quisieron eliminar completamente de su vida, de sus naciones. Sin embargo, aquí está en pie tu verdad. Tú mismo dijiste que los cielos y la tierra van a pasar, pero nunca tu palabra. Nunca se puede frustrar, ni siquiera la letra más pequeña del alfabeto en el cual fue escrita. Gracias, Señor, porque tu ley sigue siendo perfecta. Tu ley sigue siendo la perfección que convierte el alma. Tu ley sigue siendo, Señor, más dulce que la miel. Gracias porque la misma ley nos enseña a Cristo. Y gracias porque tu verdad hace libre. Y hasta el día de hoy vemos cuántos de nosotros hemos venido a libertad por el conocimiento de tu palabra. Y Dios, gracias porque nos das un lugar y un tiempo en esta mañana que podemos estudiarla. Y ayúdanos a valorar esta inspiración divina que has dejado, el manual para la eternidad. Cómo vivir aquí en esta vida santamente. Señor, ayúdanos a no ignorarla. A no menospreciar tus palabras que son vida y verdad. Señor, tu siervo Pedro dijo a quién iremos porque tú tienes palabras de vida eterna. Y que en esta mañana, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí dice en Corintios que las cosas que se han escrito, es decir, en el Antiguo Testamento, se han escrito como ejemplo para nosotros. La palabra ejemplo es una palabra muy curiosa en la Biblia que tiene que ver con algo que es mostrado para plena imitación o advertencia. Lo vuelvo a repetir, la palabra que aparece acá, la palabra ejemplo, es algo que es mostrado para plena imitación o advertencia. Incluso la palabra es de un término médico que tiene que ver con el término que nosotros conocemos como cicatriz. ¿Tú recuerdas alguna cicatriz que tengas en el cuerpo? Y cuando ves la cicatriz, ¿qué es lo que viene a tu mente? Una advertencia, no lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Y qué más? Un ejemplo. Le dices a otros, no lo hagas porque, mira, acá está la marca. Eso es lo que básicamente nos enseña en el Antiguo Testamento. Ya han quedado huellas, Dios ha dejado y ha plasmado su palabra para que nosotros podamos hoy o ser advertidos o imitar ejemplos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Por eso hoy, ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 13, por favor. Y vamos a empezar a estudiar un poco acerca de un buen ejemplo a imitar. Y tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Miren conmigo, Segunda de Crónicas, ahora sí, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Dice así. Dice, de 8 años, ¿era quién? Josía, ahí aparece nuestro personaje en esta mañana. Dice, cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en dónde? En Jerusalén. Miren el versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Pero después se menciona algo que agrega. Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Eso es un referente muy importante. Miren el versículo 3. A los 8 años de su reinado, o sea, 8 comenzó a reinar, más 8 de su reinado, ¿ahora cuántos años tenía? 16. ¿Qué pasó a los 16 años? Siendo aún que, muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén. De los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, derribaron delante de él, observa, los altares de quién? De los baales. Este era un Dios muy predominante en el Antiguo Testamento. ¿Qué más hizo? Hizo pedazos las imágenes de qué? Del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera. Esta era una diosa, Sidonia. Las esculturas y las estatuas, ¿qué? Fundidas. Las desmenuzó. Esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Miren el versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Son sacerdotes paganos. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Bien, observa el 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y en los lugares asolados alrededor. O sea, nadie se escapó de su mano, parece ser, ¿no? Miren el 7. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, ¿qué hizo cuando terminó? Volvió a Jerusalén. Miren el versículo 8. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Por qué volvió? A los 18 años de su reinado, o sea que le tomó mucho tiempo limpiar, ¿ya? Después de haber limpiado la tierra, y la casa envió a Zafán, hijo de Azalía, a Macías, gobernador de la ciudad, a Joa, hijo de Joacás, canciller para que reparasen la casa de su Dios. Miren el 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Isías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, y que los lievitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y Efraín, es decir, las tribus, y de todo el remanente de quién? De Israel, y todo Judá, y Benjamín, y los habitantes de Jerusalén. Miren el versículo 10. Lo entregaron en mano de los que hacían la obra, y eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra, y trabajaban en la casa de Jehová, ¿para qué? Para reparar y restaurar el templo. ¿Qué clase de personas fueron usadas por Dios? Daban a sí mismos, ¿a quiénes? Carpinteros, canteros, para que comprasen piedras de cantería, y madera para los armazones, y para las entabladuras de los edificios, que habían destruido, ¿quiénes? Observa esa expresión, a los mismos reyes la destruyeron. 12. Observa este resaltante versículo. Y estos hombres procedían, ¿con qué? En la obra, y eran sus mayordomos. La expresión es sus administradores. ¿Quiénes eran? Jaad, Abdías, Levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulam de los hijos de Coad. Para los que activaran, o activasen la obra, y de los Levitas, todos los entendidos en instrumentos de qué? O sea, mientras trabajaban, ¿qué hacían? Alababan al Señor. Versículo 13. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los Levitas, y había escribas, gobernadores, y ¿qué más? Porteros. Hasta ahí nos vamos a leer, después vamos a continuar con la lectura. ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje, hermano? Lo que vamos a observar, es lo que hemos empezado a comenzar a estudiar en las noches. Es un avivamiento. Estamos estudiando en las noches que el reino de Israel fue quebrado en dos partes. ¿Se acuerdan que se dividió, los que vienen en la noche, el reino en dos partes? Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Por eso cada vez que tú veas el libro de reyes y el libro de crónicas, vas a ver que mientras en el reino del sur gobernaba cierto rey, en el reino del norte también lo hacía otro rey. Eso es algo que lo vas a ver muy continuo. Pero lo curioso es que todos los reyes que gobernaron en Israel o el reino del norte, lo cual su capital era Samaria, todos fueron impíos, toditos los reyes. Tuvieron como 19 reyes, no se menciona uno que hizo lo bueno. Y en el reino posterior, abajo del sur, que su capital era Judá y básicamente porque estaba la ciudad de Jerusalén, de esos reyes, 20 que fueron nombrados, 10 de ellos hicieron lo bueno. Y de esos 10, 5 de ellos fueron nombrados como hombres que hicieron un despertar y un avivamiento en sus tiempos. El primero lo estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar el último rey que despertó o Dios usó para despertar a la nación por última vez, antes de traer toda su ira sobre Jerusalén. Antes de que venga el famoso cautiverio en la Biblia. Antes de que vengan naciones paganas, básicamente el reino de los caldeos para destruir y llevar cautivo por 70 años al pueblo de Dios. Y matar a filo de espada todo aquel que se resistía. Antes de destruir el templo y quemar todas las obras que habían hecho. Antes de derribar el muro, Dios tuvo una advertencia. Y tiene que ver con la palabra de Dios, y tiene que ver con este rey llamado Josías. Su nombre, el rey, la palabra Josías, el término en sí, este nombre, ya singular, significa Jehová respalda o fuego de Dios que sana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ese es justamente el fuego de Dios que sana. Y Dios quería sanar a su nación, básicamente al reino del sur. Y hermanos, este fue el último rey y su muerte fue bien rara en la Biblia. Pero Dios se lo llevó de esa manera, ya, porque después que él murió, todo se pudrió, como decimos, era lo que detenía la ira de Dios. Era el último rey que mantuvo que Dios no desatara todo su juicio. Así que es importante estudiar este rey. Y justamente porque como estamos estudiando, un despertamiento espiritual, o básicamente un avivamiento, no es lo que hoy se está transmitiendo. Hoy en día las iglesias hacen famosos avivamientos, se tiran al suelo, hay un desequilibrio emocional, hay un desorden mental, ya, tanto que la gente llora, se revuelca, los pastores hacen un show y espectáculo. Sin embargo, nunca se ve esto en la Biblia. Nunca se ve, sino solamente cuando los endemoniados se revuelcaban al delante del Señor Jesús. Pero un verdadero despertamiento espiritual, una verdadera reforma, comienza en la palabra de Dios y empieza con uno. Y vamos a ver que no puede haber despertamiento espiritual sin la lectura, sin la apreciación de la ley de Dios. Y la ley de Dios, eso es lo que produce en una persona que toma en serio las sagradas escrituras. Va a haber un despertamiento personal y eso puede llevar a que toda una iglesia, toda una nación, despierte en pos de Dios. ¿Ya hermanos? Así que el nombre de Josías, lo vuelvo a repetir, significa fuego de Dios que sana. Y vamos a ver hoy este último avivamiento. ¿Ya hermanos? ¿Por qué estudiar este último avivamiento? Uno, porque el rey Josías aparece en la genealogía, ¿saben de quién? Del Señor Jesús. Aparece, o sea que el Señor Jesús es descendiente de este rey. Otra cosa, ¿por qué estudiar este rey? El hermano Jorge nos enseñó hace dos, tres semanas atrás, que hubo una profecía de este hombre. Antes que nazca, por lo menos cuatro reyes antes que él nazca, antes que él naciera, hubo una profecía que de la casa de David se levantaría un rey como él, para quemar los huesos de los sacerdotes que hacían falsa adoración. Y acá hemos leído que eso sucedió. Y curiosamente la profecía fue básicamente con el nombre de este rey. Eso lo vas a ver en Segundo de Reyes. ¿Ya? Así que vamos a estudiar un poquito de esto. Ahora la pregunta es, ¿la palabra avivamiento aparece en la Biblia? Eso es lo que a veces uno se pregunta. Porque a veces tenemos miedo de usar estos términos. Pero la palabra avivamiento aparece dos veces en la Biblia. Una en el antiguo y una en el nuevo. Por ejemplo, Abacú, si tienes nota y apunta, capítulo 3, versículo 2, él dice, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Abacú, uno de los profetas que profetizó la desgracia de Jerusalén y de Israel, él dijo, Dios, antes que esto suceda, aviva tu obra. La palabra avivar en la Biblia tiene que ver con volver a encender, con mantener plenamente un fuego encendido. Y en el Nuevo Testamento se usa metafóricamente, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, te ruego que avives el fuego del don que hay en ti. En 2 Timoteo 1.6 se menciona eso. Es decir, no lo dejes que se apague. Da la idea de un carbón o que hay brasas, y que si sacas un carbón fuera de las brasas, se va a apagar. Y la Biblia manda que nosotros debemos mantener ese fuego de Dios, esa pasión por Dios, esa gracia que Dios nos ha dado, debemos mantenerla hasta el final. Dios desea que su iglesia, hermanos, despierte a un avivamiento en realidad. Estamos estudiando con el pastor Juan, y básicamente ya se terminó la semana pasada, el libro de los jueces, ¿cierto? ¿Y cuál fue el problema o la decadencia del pueblo de Dios en ese tiempo? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué razones? Porque no había rey en Israel, y no se leía la ley de Dios. Es decir, cuando no había ley de Dios, el hombre se empezó a degradar más y más. ¿Se acuerdan que vimos los últimos capítulos cómo descuartizó un levita a su concubina? ¿Se acuerdan que la despedazó en 12 partes y la distribuyó por la tribu de Israel? Curioso, ¿no? Y cómo después se vengaron, quisieron usar a Dios, toda una desgracia moral. ¿Se acuerdan que vimos en el tiempo de los jueces la homosexualidad de toda una nación llamada Benjamín o un pueblo? ¿Cómo quisieron tener relaciones con un levita? ¿Se acuerdan que observamos eso? ¿Por qué? Porque no había la ley de Dios, no estaba presente alguien que pudiera levantarse y decir, vamos a la ley y al testimonio. Pero lo que vamos a ver es un hombre que sí lo hizo en esta mañana. Así que vamos a ver primero referencias de su persona. Vamos a entrar ya a este hombre, alguna referencia de él, pero cuando veamos leyendo, hermanos, mi intención en esta mañana es que nos identifiquemos con algunas excusas que él pudo tener para fracasar. ¿Está bien? Él tuvo algunos argumentos por qué pudo haber fracasado que en el día de hoy se usa muy comúnmente. Mira conmigo el versículo 1, por favor. Dice, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? Dice, cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 31 años. ¿Reinó en dónde? O sea, ¿cuántos años vivió? 39 años en realidad. Murió muy joven en realidad. ¿Ya? Pero vamos a ver el primer argumento que él pudo haber justificado por qué fracasó. ¿Ya? En primer lugar, es el argumento familiar. ¿Has escuchado la famosa frase de tal palo, tal astía? Aunque no lo creas, ¿ya? Él tuvo un padre perverso y un abuelo que hizo lo peor. Dice que multiplicaron la maldad. Su padre, llamado Amón, sólo gobernó dos años. Eso te dice por qué fue juzgado rápidamente. Miren conmigo al capítulo 23. Observen el versículo 21. ¿Quién era el papá de Josías? ¿Ya? Miren, Segunda y Crónicas, capítulo 33, versículo 21 al 25. Ahí nomás retrocede un capítulo. Si lo tienes ahí, lean conmigo, por favor, versículo 21 al 25. ¿Quién era el papá de este hombre? Era llamado Amón. Miren el versículo 21. ¿De 22 años era quién? ¿Cuándo comenzó a qué? ¿Y dos años reinó en dónde? ¿Comenzó a reinar muy joven o no? Sí, igual que el hijo. Y el abuelo también. Miren conmigo el versículo 22. ¿Qué hizo el papá? Hizo lo malo ante los ojos de quién? De Jehová. ¿Como había hecho quién? O sea, ¿Imitó a quién? Al abuelo. Es curioso, ¿ah? Miren el versículo cómo termina. Porque ofreció sacrificios y sirvió todos los ídolos que su padre Manasés había que. Es decir, si mi papá hizo esto malo, yo voy a hacer lo mismo. Pero algo más. Miren el versículo 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová. ¿Como se humilló quién? Manasés, su padre. Antes bien, ¿qué hizo? Es decir, si mi papá hizo 10 maldades, yo voy a hacer 20. Vamos a competir. ¿Quién hace lo peor? Es curioso. Pero mira lo que se menciona en el 24. ¿Cómo murió este hombre? Y conspiraron contra él, ¿quién? Sus siervos. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y el pueblo de la tierra puso por rey a quién? A Josías, su hijo, ¿no? En su lugar. Ahora, ¿entiendes por qué él ocupa el rey, no? Mira, vamos a ponernos en la realidad. Un muchacho de 8 años que ve que a su padre lo asesina. ¿Te crees que quiere tomar el rey, no? ¿Entiendes o no? O sea, él como, mira, era un niño. La palabra ahí en hebreo es Yeladín que significa un infante. 8 años. Un chico que ve que a su padre lo asesinan y le dice, ahora te toca a ti. Puchis, si me hacen lo mismo. ¿Entiendes eso? El padre hizo lo malo, tanto como el abuelo. El abuelo se llamaba Manasé, que hizo lo peor también. Mira, por argumento cultural, él tuvo que haber fracasado, ¿cierto? Eso te dice la psicología, hoy en día. Si el padre es así, si el abuelo es así, ¿qué esperanza le da al que desciende? ¿Entienden eso? Bueno, bueno, lo que pasa es que mis padres vivieron así, yo por eso soy así. Y hay hoy en día personas que culpan su fracaso a sus antepasados. Y es muy curioso, hermanos, porque este era un buen argumento que Josías pudo imitar. Porque total, el padre imitó al abuelo. La palabra hacerlo malo, es la palabra caco, es una palabra bien rara, pero tiene que ver con algo perverso y malvado en carácter. Algo maligno en sentido intenso en todos sus argumentos. Alguien que se excedió a hacerlo malo. Por eso Dios tuvo que juzgar a su padre. Por eso Dios tuvo que quitarle la vida de esta manera al padre y colocar al hijo en su lugar. Porque era un padre perverso. Ahora, yo no sé, si tú y yo fuéramos Josías, si sacaríamos pecho por un padre así hoy en día, ¿no? Porque lo más común es avergonzarnos o resentirnos, llenarnos de ira, o simplemente imitar y seguir lo que en la Biblia se llama pecados generacionales. Total, el libro de Éxodo dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Él pudo haber usado este gran argumento acerca de que vimos que el padre hizo idolatría, vimos que el padre hizo una falsa adoración y se obstinó porque dice que nunca se humilló. ¿Y cuánta gente hoy, hermanos, aún cristianos hacen lo mismo solo porque descendieron de una familia así? Mira, hay pecados generacionales que nosotros arrastramos por herencia de los padres. ¿Qué tal el alcohol? ¿Qué tal lo que pasa que fueron mujeriegos? ¿Has escuchado esa frase? y son una realidad hoy en día. ¿Qué tal la convivencia bíblicamente llamada fornicación o inmoralidad? ¿Qué tal el hecho de vivir resentidos entre hermanos? ¿No son acaso pecados generacionales que arrastramos y después decimos a por eso yo fracasé? Mira, yo he hablado con muchas personas y que culpan y hasta cuando toman se embriagan hablan mal de sus padres y lloran y dicen ¿lo que pasa que tú hiciste esto conmigo? ¿Lo que pasa que tú me trataste así? ¿Y qué hacen en sus futuros hogares? Lo mismo. Si ven que el papá maltrató a la mamá golpeó a la mamá ¿qué hacen ellos en ese patrón? Lo mismo. No cortan con ese pecado generacional. Mira, Josías bajo un argumento familiar tenía todas las posibilidades ¿saben de qué? De fracasar. ¿Cierto? Tenía todas las excusas que hoy se presentan para hacer lo malo. Sin embargo ¿saben lo que le dice Juan el apóstol a Gallo en su tercera carta? Amado no imites lo malo. Así le dice amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo malo no es de Dios ni siquiera le ha visto. hermanos hoy en día muchos de nosotros podemos culpar a nuestro pasado frustrarnos en el pasado y hermanos con toda sinceridad les digo y con mucho amor deja de culpar a tu pasado ¿entiendes eso? Deja de echarle la culpa como viviste algunos dicen si yo hubiera nacido en un mejor hogar hermanos dejemos esos argumentos lo que pasa que yo soy así contigo hijo porque así me trataron no lo hagas tú puedes ser mejor en la gracia no tenemos que repetir los pecados generacionales no tenemos que vivir a costa de lo que antes en el pasado sucedió con nosotros y decir por eso vivo así el hecho que tus padres el hecho que tu familia no sea como tú esperabas no significa que tú tengas que hacer lo mismo ¿entiendes eso? Josías va a despertar delante de Dios porque él cortó con esa genealogía que era depravada para que así lo entienda por eso se le conoce como el último rey piadoso de Israel porque él iba a ser lo bueno sin embargo mira el versículo 2 del capítulo 34 de crónicas a los 8 años de su reinado siendo aunque muchacho la expresión mocoso comenzó a buscar al Dios de David que su padre ahora que hay que explicar un poquito porque tú dices pero total su padre no era mo lo que pasa que en el antiguo testamento en el hebreo en sí no existe palabras para hablar de tatarabuelo tatarañeto la expresión era su padre por ejemplo al señor Jesús se le llamó el hijo de David pero no era hijo literal físico sino que era descendiente de David y acá él va a imitar un buen ejemplo su antepasado David él va a imitar algo que él podía seguir no algo que estaba mal seguir ¿entienden eso? por eso hermanos en esta mañana si nosotros vivimos bajo un argumento familiar y por eso justificamos lo malo que hacemos hoy mira estamos mal la verdad estamos mal ahora habrá otro pasaje en la escritura que respalde que alguien joven que no tuvo un buen padre fue un buen hombre llamado hombre de Dios ¿se acuerdan quién? que imitó la fe de su abuela y de su madre Timoteo ¿saben lo que se dice en Hechos 16 de este personaje? que Pablo pasaba por Listra y vio un joven que dice que todos de Listra e Iconio daban buen testimonio claro el muchacho es conocido por sus hechos y dice que Pablo al verlo quiso que lo llevasen con él pero ¿saben lo que se dice de Timoteo en Hechos 16? que su madre era judía creyente pero su padre griego o sea su padre no era creyente era inconverso ¿entienden eso? sin embargo Pablo le escribe su última carta y le dice y le habla dice que él deseaba verle porque veía en él una fe no fingida la cual habitó primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice y dice así Pablo lo cual estoy seguro que en ti también ¿saben qué nos enseña esto hermanas? porque a veces las hermanas pueden decir ¿cómo hago si no tengo un esposo que sea un ejemplo? pero tú puedes serlo para tus hijos yo no lo leí en crónicas pero en el libro de Reyes se menciona la madre de Josías alguien dijo una vez que cada vez que se mencionan madres en la Biblia es porque eran un buen referente para sus hijos ¿entiendes eso mujer? el hecho de que a veces lo que pasa que me dejaron lo que pasa que yo viví así mira tú puedes ser un gran estímulo para tus hijos tú puedes formar de ellos hombres piadosos si la abuela pasó de generación en generación a la madre la fe no fingida sino sincera tú puedes pasar esa fe a tus hijos y a veces nosotros justificamos y decimos no lo que pasa que a mí me hicieron esto y por eso yo voy a ser así o hasta peor dejemos de culpar el pasado mira yo te podría hablar muchos ejemplos pero te voy a hablar uno en realidad que tiene que ver con mi familia nosotros conocimos a mi abuelo ya prácticamente antes de morir ya lo último digamos de la experiencia con él recuerdo pocas escenas de mi abuelo ¿no? mi papá la verdad nunca me habló mal de él siempre nos decía con todo tu abuelo les amaba pero una vez me contaron porque mi abuelo tenía problemas de alcohol lamentablemente era así vivía como un hombre mujeriego tristemente era así y una vez me cuentan que llegó borracho y bañó a mi papá en querosene ¿entienden eso? y eso según la psicología pudo haber provocado un trauma emocional en mi papá pero él nunca nos habló mal de mi abuelo siempre nos incentivó a respetarle y amarle no tienes que vivir así ¿entiendes eso? el hecho que te trataron mal no tienes que vivir así yo nunca vi nunca vimos en mi papá un mal ejemplo se lo he contado muchas veces a ustedes y a veces nosotros usamos el argumento familiar para fracasar para vivir esa línea que está mal mira otro argumento que él pudo haber usado el argumento de la ocupación miren conmigo el versículo 1 otra vez presten atención lo que se dice ahí a los 8 años o de 8 años era quien cuando comenzó a que y cuantos años reinó a ver 31 años de reino ¿saben lo que significa eso? de constancia díganme una cosa él como rey tenía muchas ocupaciones o no si ¿saben lo que hacían los reyes en la antigüedad? ¿saben lo que tenían que hacer cuando eran los tiempos de ir a la guerra? el rey tenía que ir si míralo en 2 Samuel porque David se quedó en casa dicen el tiempo que salen los reyes a la guerra y David se quedó en casa y ahí pecó el rey iba al frente de la batalla otra cosa los reyes dictaban juicio ¿te acuerdas de Salomón? venían y pedían sabiduría y él era como alguien que aconsejaba la ley de Jehová también tenía que estar en su boca no solo la dio un sacerdote otra cosa que el rey hacía era que tenía que gobernar una nación grande tenía que tener a cargo sus administradores y tenía que pedirles cuenta continuamente ¿por qué te cuento todo esto? porque un rey era muy ocupado hermanos y él pudo haber dicho lo que pasa que estoy trabajando por eso no me ocupo de Dios ¿entiendes eso? lo que pasa que tengo tanto que hacer que no puedo leer la palabra de Dios lo que pasa que tengo tanta ocupación Dios me va a entender por eso dejo de ir a la casa de Dios hermanos es impresionante las excusas laborales que hoy ponemos para no caminar con Dios es impresionante la cantidad de justificaciones que nosotros damos para no buscar a Dios es impresionante hoy en día Josías ¿hay alguien acá que sea más ocupado que este hombre? sin embargo mira el versículo que dice como termina diciendo el 2 este hizo lo recto y mira el 3 a los 8 años de su reinado siendo un muchacho ¿qué hizo? ¿se dio tiempo para Dios o no? ¿puso a Dios en primer lugar o no? si alguien una vez me dijo Brian cuando pones a Dios en primer lugar todo cambia todo se va a afectar tus prioridades tus relaciones tu familia todo cambia por eso el gran mandamiento ¿cuál es? amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón algunos de nosotros podemos poner hasta la familia en primer lugar de verdad otros ponen su trabajo en primer lugar otros empiezan a poner sus estudios en primer lugar no digo que está mal trabajar estudiar porque es bueno eso y habla de la responsabilidad de un hombre si pero hermano no dice la vida que el que no provee para lo suyo es peor que un increíble pero lee bien el contexto está hablando de la justificación ahí de los argumentos para tirarse al abandono pero a veces nosotros podemos usar el trabajo o la ocupación laboral como una gran excusa es decir pero Dios sabe que estoy así mira un rey tenía todas las ocupaciones si no me crees tú sabes lo que pidió el rey Salomón antes de gobernar una nación él dijo así Dios dame un corazón entendido porque yo no sé cómo gobernar una nación tan grande que es como la arena del mar no se puede contar es decir la responsabilidad es tan grande pero dame un corazón entendido ¿entiendes eso? para no desampararte para que en medio de la ocupación no te abandone hermanos los varones nos estamos reuniendo los miércoles los encargados ministeriales yo doy gracias a Dios por esa clase de hombres personalmente algunos los veo de acá son un ejemplo para mí porque son hombres que se rompen el lomo se nota y cansados hasta con su uniforme de trabajo vienen ese día ¿saben cómo se llama eso? interés amor a Dios eso es lo que tenemos que provocar en nuestros corazones a pesar de la ocupación a pesar del cansancio la Biblia dice a su amado dar a Dios su sueño la Biblia nos enseña que a pesar de las ocupaciones podemos buscar a Dios pero parece ser que hoy el segundo argumento que hoy usamos para no buscarle es que estoy muy ocupado mira un hombre llamado Martín Lutero un gran reformador él dijo esto tengo tanto que hacer hoy que solamente puedo pasar tres horas orando a Dios es impresionante tengo tanto que hacer hoy que solo voy a gastar tres horas orando a Dios Dios desea que nosotros gastemos tiempo en buscarle yo siempre cuento la historia de una mujer que conocí en Argentina una viejita que yo creo que ya está muerta porque ya los años ese tiempo ya estaba más para arriba que para abajo esta hermana tenía un corazón tremendo pero siempre venía con su bastón abría la puerta de la iglesia y nosotros que vivíamos en la iglesia a veces nos levantábamos tarde porque vivíamos en un segundo piso llegábamos la hermana nos ponía en ridículo esa es la verdad y una vez le preguntamos ¿y cómo hace usted? es que mi corazón llega primero decía yo creo que el móvil delante de las ocupaciones es el amor al Señor tú puedes ver el amor al Señor no en las palabras sino en los hechos ¿cierto? por eso dice Juan no amemos de palabra ni de lengua sino que en hechos y en verdad con cosas concretas y el amor se ve ahí y curiosamente en la iglesia la primera iglesia de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis mismo la iglesia de Efeso era muy ocupada ¿y tú sabes lo que le reclamó el Señor Jesús a esa iglesia? tengo contra ti que has que dejado tu primer amor ¿por qué? por la ocupación hermanos que la ocupación no sea un argumento para dejar a Dios a veces cuando tiene que ser un domingo ahí queremos lavar ahí queremos planchar ahí queremos hacer todo los jóvenes a veces son la muerte no, ya no voy a ir porque tengo tanto que hacer mira este jueves creo el próximo jueves juega Perú Argentina ¿cierto? te aseguro que ya te estás preparando para esas dos horas que nada te interrumpa a mí me gustaría que ahí se la agarren a salir con familia ahí a planchen laven limpien su casa a esa hora le háganlo te aseguro que no lo van a hacer ¿entiendes eso? donde está tu tesoro ahí está tu corazón no te engañes hermano este rey a pesar de las ocupaciones tuvo tiempo para Dios porque amaba a Dios porque ahí comenzó todo hermanos ¿cómo hace un joven enamorado ahí? ¿le alcanza el tiempo les sobra? ¿le sobra? ¿hasta hace que el día dure 28 horas? escucha hasta cuando tienen que ir a recoger cruzan no voy a decir el nombre pero cuando estamos enamorados no les estoy contando de a mí lo que hacía con mi esposa agarraba la bicicleta ahí iba y yo decía tan rápido pasa la hora encima estaba mi suegra ya 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 a tu casa ahí estaba el hermano Aníbal vete a tu casa qué peso decía pero a veces cuando uno gasta tiempo con la persona que ama mira no hay hora ¿cierto? ¿cómo hacíamos? te preparabas todo listo para que si tenías una cita con la mujer de tus sueños la que iba a ser tu esposa como sea como sea ese tiempo no fuera interrumpido ¿cierto? te perfumabas te alistabas planchabas tu camisa nunca planchabas pero ahí el día que salías con ella era el día del perfume ni te bañabas pero ahí estaba ¿cierto? pero todo por amor ¿cierto? por amor después que te casas ya la cosa cambia ¿no? pero ya la mujer te dice anda baña tú sin embargo se dan cuenta que el interés es importante este rey pudo haber usado la excusa o el gran argumento de estoy muy ocupado ¿cierto? pudo haber dicho mi familia otro argumento que él pudo haber hecho es su entorno social ¿cómo hemos leído que estaba el pueblo? ¿qué había en el pueblo? mire el versículo 4 derribaron delante del que? altares a quien? de los baales hizo pedazos que? imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también ¿qué cosa? las imágenes de acera las esculturas las estatuas fundidas desmenuzó las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido ¿qué cosa? sacrificio ¿cómo andaba el pueblo? ¿bien o mal? ¿cómo andaba la mayoría? ¿bien o mal? mal el gran argumento es que si todos lo hacen ¿yo por qué no? ¿entiendes eso? soy la minoría Dios no me gusta ser la minoría hay mucha presión a veces los jóvenes dicen tú no sabes hermano la presión que hay en la universidad y es verdad pero eso no es justificativo para hacerlo malo ¿entiendes eso? él pudo haber dicho como rey lo que pasa que mis amigos me inducen lo que pasa que mira todo el entorno total todos lo hacen y es normal ¿quién se va a dar cuenta si yo hago lo mismo? mira Dios le dijo a Jeremías te voy a poner en un pueblo rebelde y contradictor pero que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos tú sé diferente Pablo le dijo a Timoteo en los postreros tiempos muchos abandonarán la fe pero tú sé diferente sé tú diferente vive tu fe genuina para Dios no porque la mayoría lo hace tú lo tienes que hacer no hermano lo que pasa que si no puedes contra la corriente únete ¿saben lo que dice Pedro? que al inconverso le parece cosa extraña que nosotros no corramos en semejante desenfreno y disolución ellos dicen pero este bicho raro hace todo lo contrario el verdadero creyente es como un pez que nada contra la corriente ¿entiendes eso? es un verdadero hombre que es diferente por eso Jesucristo le dijo a su discípulo vosotros sois la luz pero también sal y que así alumbre vuestras obras delante de los hombres para que ellos al verlo diferente glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos sed perfectos como vuestro Padre lo era es decir no hagan lo que otros hacen no porque la mayoría lo hace significa que yo tengo que hacerlo y hermanos voy a ir un poquito más allá no porque el gobierno apruebe leyes significa que yo como cristiano estoy de acuerdo ¿qué tal la ley del aborto hoy en día? que se quiere despenalizar ¿qué tal la ley de las adicciones? un poco de marihuana solo 100 gramos para que como en Uruguay no se droguen en casa o no se droguen fuera que se droguen en casa total médicamente hay beneficios dicen ¿qué tal el hecho de la convivencia? pero si todos conviven hermanos es pecado ¿qué tal el hecho de la homosexualidad hoy en día? todos tienen derecho todos debemos ser iguales Dios ama a todos por igual hermanos el hecho que se llegue a aprobar esa ley acá no significa no significa que nosotros tengamos que ser parte de ello no significa que porque la ley humana lo aprueba la ley divina está de acuerdo los que estamos estudiando romanos hemos visto bastante la homosexualidad y el lesbianismo y hemos visto como la ira de Dios viene sobre esa generación cuando la mujer llega a lo más bajo el hombre llega a lo más bajo porque es contra naturaleza contra lo que Dios creó y tú dices hermano pero suena que estamos juzgando no suena que estamos parando por los principios de Dios y suena que porque la Biblia nos enseña que Dios busca hombres piadosos fieles que puedan vivir para Dios no que se contaminen con lo que el mundo dice que está bien otro argumento que él pudo dar no solo el familiar no solo el de la ocupación sino el argumento de mira el versículo 1 otra vez ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años pasaron para buscar a Dios? 8 ¿cuántos años en conclusión tenía dice el 2? 16 años o el 3 perdón 16 años el argumento famoso de es que soy joven ¿has escuchado esas frases? es que no tengo experiencia es que mira hoy en día se le ha etiquetado a los jóvenes mal yo creo el adolescente ¿cómo se le llama hoy? rebelde ¿y sabes lo que dice la Biblia de un joven adolescente? acuérdate de tu creador ¿cuándo? en los días de qué? de tu juventud cuando eres muchacho ¿sabes lo que también dice la Biblia del joven? ninguno tenga en poco ¿qué? sino ¿qué cosa? ese ejemplo a veces los jóvenes tienen que parar y decir yo soy diferente pero ese ejemplo pues ¿entienden eso? yo quiero buscar a Dios pero empieza a hacerlo no de palabras sino en hechos él pudo haber dicho es que soy joven ¿saben lo que dice el proverbio? yo amo a los que me aman yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan algunos dicen temprano en tiempo cuatro de la mañana no ahí lo que está hablando es a temprana edad los que temprana edad no ponen como excusa porque son muchachos no ponen como excusa bueno lo que pasa que soy chiquillo y ya se me va a pasar él pudo haber usado todos estos argumentos el familiar para fracasar el argumento de edad él pudo haber usado el argumento social y el argumento ya sobre todo de que bueno mi familia fue así yo soy así hermanos dígame ¿qué condiciones tenía Josías para triunfar? ninguna tenía todo para fracasar pero aún así comenzó a buscar al Dios de David su padre ¿cuánta gente hoy vive hasta amargados rencorosos hasta lloran cuando hablan de su pasado ¿cierto? pero no en un sentido de ejemplo sino en un mal sentido y viven esclavizados del pasado y odian a aquellos que parece ser son culpables de su futuro mira hubo una vez un hombre que odiaba a su padre porque le reprendía vez tras vez y este hombre estaba cansado y harto de su padre así que este hombre agarró maderas y hizo un cajón para difundo y le dijo papá estoy cansado de ti súbete al carro puso el cajón en el carro y se fue a un monte muy alto y el padre le dijo ya sé lo que quieres hacer conmigo hijo pero te voy a dar un consejo deja el cajón aquí y tírame nomás así sin cajón porque un día tus hijos lo van a necesitar contigo todo lo que el hombre sembrare escuchen esto hermanos podemos cortar esa línea que hemos vivido antes sé diferente el despertamiento espiritual comienza con uno y comenzó en Josías mira todo lo que empezó a hacer versículo 5 quemó además los huesos de los sacerdotes ahí está la profecía sobre sus altares limpió a Jerusalén lo mismo hizo en la ciudad de Manasés de Efraín Simeón hasta Nefralín y en los lugares asolados alrededor y cuando hubo derribado los altares las imágenes de acera quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel que hizo volvió a Jerusalén y ahora que va a empezar a ser la casa de Dios vamos a reparar el templo de Dios mira el versículo 8 a los 18 años de su reinado después de haber que cosa para limpiarse toma tiempo a veces hermanos toma un tiempo llegando a casa y si tienes que limpiar algo que está mal que es nocivo a la familia película no sé música programa de televisión mira la santidad de Dios lo vale hazlo y si tus hijos son expuestos para que vean eso enséñales por qué lo estás haciendo porque esto es lo que hizo el rey tomó tiempo para limpiar Pablo le dice a Timoteo si alguno se limpia de estas cosas será instrumento útil al señor preparado y dispuesto para toda buena obra y la Biblia nos enseña que este hombre empezó a limpiar y ahora el segundo punto mira la gente sus relaciones personales qué clase de gente le rodeaba al rey atención mucho porque dice que el que anda con sabios sabio será pero el que se junta con necios o rebeldes será quebrantado mira la calidad de personas con la que él se juntó versículo 8 a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra la casa envió a quien a Zafán hijo de Asalía este era un hombre escriba pero algo más a Macías qué cosa era Macías gobernador en la ciudad y a Joa hijo de Joacás qué cosa era Joacás canciller para que reparasen la casa de Dios qué más había canciller gobernador mira el 9 vinieron a quien vinieron al sumo sacerdote había un hombre de Dios qué más dieron el dinero a los que habían traído a la casa de Jehová y quiénes más había que los levitas guardaban la puerta y habían recogido de mano en Manasés y de Efraín y de todo el remandante de Israel todo Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén mira el versículo 10 la calidad de personas que él tenía en la obra lo entregaron en mano de los que hacían qué obreros que eran mayordomos supervisores en la casa de Jehová los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para qué para reparar y restaurar el templo mira que más gente se rodeó él versículo 11 daban a sí mismos qué clase de personas tenía carpinteros canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido quiénes es decir vamos a arreglar lo que nuestros antepasados hicieron ahora eran gente hermanos profesional para que lo entiendan cierto eran especializados en alguna labor carpinteros cantores eran personas que hacían diseños eran personas consideradas como el sumo sacerdote cancilleres gobernantes levita gente muy especializada pero saben lo que me agrada de ellos mira el versículo de 12 estos hombres procedían con qué y eran qué cosa mayordomos como eran estos profesionales fieles saben lo que significa la palabra fiel acá confiables que se necesita en la obra de Dios para que despierte el pueblo de Dios saben lo que necesita que gente confiable trabaje en la obra de Dios saben lo que puede hacer un hombre que despierta para Dios va a juntar gente confiable Dios desea padres confiables no que hagan las cosas detrás de la esposa de verdad hermanos no que hagan trampas Dios desea trabajadores confiables una vez le pregunté a Manuel y qué requisito usas en tu trabajo que sean confiables nada más porque después ellos van a aprender uno les va indicando pero que uno pueda cuando sale tener confianza o tranquilidad ahora cuánto más para las cosas de Dios gente que pueda responder con confianza tanto que en el pasaje de Reyes dice que el rey le decía no le pidan cuenta del dinero a ellos porque estos hombres son confiables estos hombres dan cuenta podían trabajar debajo de los mayordomos gente confiable trabaja siempre bajo supervisión da cuenta pues si tú vas a leer vas a ver que ellos dan cuenta incluso del hallazgo del libro de la ley ellos eran confiables porque eran sumisos serviciales podían trabajar bajo alguien hoy en día alguien que no es confiable nunca da cuenta hermano siempre hace cosas se espalda hace cosas y al final uno se entera después gente no confiable no se puede considerar en la obra de Dios Pablo dijo a Timoteo se requiere de los administradores los servidores que cada uno se ha hallado fiel confiable y escuchen esto a veces dicen pero por qué no me consideran en la obra de Dios porque a veces no somos confiables por eso no se les puede dar más Dios quiere que depositemos en gente confiable los miércoles esa reunión de varones el pastor está hablando muy directo con el hombre cierto aspecto de hombre ya y una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo te encarezco delante de Dios lo que has oído de mí encarga hombres fieles o sea confiables e idóneos para que enseñen a otros que sean confiables ¿saben lo que más gastó Jesucristo con sus discípulos? no en capacidad no en cuánta teología les iba a meter en la cabeza sino que sean gente de carácter confiable míralo en los evangelios y vas a ver él gastó tres años para que el corazón de ellos fuera transformado y sean hombres que impacten al mundo no solo por capacidad sino porque eran hombres fieles hombres confiables Pablo el espíritu de Dios habla a una iglesia sufriente en Apocalipsis y le dice pero sé fiel hasta la muerte a pesar de todo sé fiel y hermanos y hermanas uno puede ser confiable uno puede ser fiel si no no sería un requisito que Dios pide porque Dios no puede pedir algo que no podemos hacer Dios desea gente así mira esta clase de rey que era despertó a todos en ser gente que amen a Dios confiables ¿cuál fue el resultado? mira el versículo 14 o 13 también velaban sobre quién y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de qué de obra observa eso cualquier clase de obra y dice y de los levitas y había gobernadores y qué más porteros Dios desea gente de esa calidad gente confiable y en último lugar lo que vamos a ver al concluir la vida de este rey es su reacción frente a la ley de Dios hemos visto sus referencias los argumentos que él pudo dar para fracasar hemos visto sus relaciones personales como se rodeó con gente sabia confiable pero ahora vamos a ver yo creo lo más impactante de su vida su reacción frente al libro de Dios y eso nos lleva a hacer una pregunta ¿cómo reacciono cuando alguien enseña la voz de Dios? ¿cómo reacciono cuando alguien me educa en la palabra de Dios? ¿cuál es la reacción hoy de la iglesia y en los tiempos de Jesús lo vas a ver cuando Jesús predicaba hablaba enseñaba había muchas reacciones pero observa lo que hizo el rey mire el versículo 14 en adelante y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Ilseas ¿qué halló hermanos? el libro de la ley de quién dada por medio de quién mire el versículo 15 y dando cuenta Ilseas dijo al escriba Zafán ¿qué le dijo? yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y dijo Ilseas vamos a encubrir el libro delante del rey ¿así dijeron? vamos a hacer una maniobra que el rey nos enterenó mire el versículo 16 y Zafán lo leyó ¿a quién? al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo ¿ves que eran fieles? lo que les fue encomendado mire el 17 han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra mire el siguiente versículo además de esto declaró el escriba Zafán al rey diciendo el sacerdote Ilseas me dio un libro y leyó Zafán en él delante ¿de quién? mira la reacción del rey versículo 19 y luego que el rey oyó las palabras de la ley ¿qué hizo? ¿saben cómo se llama eso? sensibilidad lo que hoy muchos ya perdieron cuando leen la biblia cuando alguien predica cuando alguien les comparte el rey no fue indiferente hermanos prestó oído y dijo su corazón mira el versículo 21 ¿qué dice ahí? andad y consultad a Jehová ¿por qué? y por el remanente israelí de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado porque grande ¿cuál era la predica que se le dio? la gira de Jehová que han caído sobre quién por cuanto nuestros antepasados padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todos los que están escritos ¿en qué? ahora salta conmigo al versículo 23 fueron a una mujer profetiza Hulda y ella dijo lo siguiente del rey dice así el 23 y ella respondió Jehová Dios de Israel ha dicho así decida al varón o sea al reino que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de quién por cuanto me han dejado a mí y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos provocándome a ira con todas las sobras dice de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no que Dios nunca trae un juicio si primero no dice por qué ya versículo 26 mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová así le diréis Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto que dice ahí oíste las palabras del libro ahí está la ley mira el versículo 27 y tu corazón que se conmovió la expresión se enterneció se hizo blando te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus muradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos lloraste en mi presencia yo también que amén cuántos queremos ser oídos por Dios sabes por qué a veces nuestras oraciones no pasan este techo porque no estamos dispuestos a escuchar porque solo queremos oír el amor porque a veces decimos eso pero muy duro el mensaje mira este rey que buen mensaje tuvo eran malas noticias era un juicio la ira de Dios pero este rey puso atención la palabra oír es la palabra Shema que es la declaración de fe de un judío donde dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón pero un versículo antes en Deuteronomio dice Jehová nuestro Dios Jehová uno es oye pues Israel le dice presta oído atención tú sabes que nuestra vida depende mucho de nuestra actitud frente a la ley de Dios sabes que sucedió en los tiempos de Jesús cuando el predicaba uno se burlaba tu lo vas a ver en los evangelios y eso puede pasar en esta mañana otros asentían la cabeza movían la cabeza como diciendo ya bueno que voy a hacer otros menospreciaban sus palabras otros crujían sus dientes señal de infierno el lloro y crujían cuando Jesús crujían sus dientes de bronca les daba cólera que les enseñara puede suceder acá otros le decían demonio tienes se acuerdan otros eran indiferentes otros eran incrédulos otros dijeron dura palabra es esta quien la puede oír dijeron pero otros creían sabes quienes se iban diferente los que creían los que escuchaban la voz de Dios oír oír hermanos determina mucho en nuestra vida prestar atención tú sabes que es lo último que Dios le reclama a las iglesias en apocalipsis a las siete iglesias el que tiene oídos para oír que oigan sabes por qué lo dice porque el creyente hoy no quiere escuchar la voz de Dios saben por qué hermanos por orgullo es el primer impedimento para oír la voz de Dios porque venimos con un corazón preparado para no escuchar porque nos preparamos para bueno ya eso es lo que dice la Biblia pero yo no creo que sea así para cuestionar es el peor enemigo de aceptar las palabras de Dios y que nuestro corazón se conmueva por eso Hebreos dice si hoy escuchas su voz no endurezcas el corazón sabes cuál es la última iglesia de Apocalipsis la iglesia de la odisea y sabes lo que Jesús está haciendo dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno que oye mi voz yo abriré y entraré a él y cenaré con él y él conmigo aunque sea uno de esa iglesia sabes dónde estaba Jesús imagínate hoy estamos hablando acá y Jesús está tocando el timbre y nadie le abre esa es la expresión no había una iglesia con comunión una iglesia sin Cristo no es iglesia una iglesia que no oye la palabra de Dios deja de ser o cumplir el propósito divino hermanos nuestra iglesia lo he dicho antes no está para entretener a nadie perdóneme está para enseñar la ley de Dios la iglesia no está solo para hacer bonitos programas la iglesia está para predicar el evangelio a toda criatura la iglesia está para entrenar a nuestra siguiente generación la iglesia está para venir y amar la ley de Dios es lo que hizo David por eso era llamado el hombre conforme al corazón de Dios él decía cuán hermosos me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero hasta los memorizaba ¿no? se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo el proverbio el padre le dice al hijo hijo mío guarda mi ley atesórala reten el consejo porque eso es tu vida el salmista dice Jehová mi carne se ha estremecido por temor de ti tus juicios tu ley yo tengo miedo había una reverencia por la ley de Dios ¿sabe cuando empieza la decadencia en una iglesia? cuando menosprecian discriminan hacen a un lado la voz de Dios me da pena decirlo hermano pero a veces alguno de ustedes se olvida la Biblia estas semanas ahí a veces de verdad me da pena yo me pregunto ¿qué pasaría si te olvidaras esto? de verdad hoy somos bien hábiles con esto ¿y dónde está este libro? ¿y dónde está el otro libro? hermano prepárate para memorizar las escrituras Pablo le dijo a Timoteo entre tanto que hoy ocúpate en qué? en la lectura ¿ves? la exhortación y la enseñanza antes de morir Pablo le dijo a Timoteo procura venir pronto y tráeme los pergaminos la ley de Dios la ley de Dios tiene que habitar en nuestro corazón la palabra de Dios dice o la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones pero a veces estamos yendo de programas de televisión estamos programados para otras cosas y descuidamos la palabra de Dios yo te dije no existe avivamiento sin la voz de Dios es la palabra de Dios que debo amar en mi vida cuánto amo tu ley decía David todo el día es ella ¿qué? mi meditación después culpamos a Dios por las malas decisiones cuando la ley de Dios nos instruye dice que es inspirada en su totalidad ¿para qué? para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios debe ser lo principal en nuestro hogar Dios dice cómo debemos criar a nuestros hijos Dios dice cómo debo tratar con mi esposa cómo debo someterme a mi esposo la Biblia dice cómo debe ser puesta la iglesia cómo se debe se debe dirigir la palabra de Dios es lo primordial hermanos quita la palabra de Dios y se acabó todo hay que cerrar este lugar ¿entiendes eso? Dios nos libre de un día no enseñar más este libro sagrado y aceptar el consejo de Dios termino con esto ¿qué trajeron al rey? ¿buenas o malas noticias? ¿qué trajeron al rey? ¿buenas o malas noticias? malas noticias había un juicio sobre los moradores pero termina diciendo pero tú serás librado ¿cierto? termina con buenas noticias y amigo que nos visitas la Biblia nos habla de una mala noticia también es que todos somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios es la verdad porque hemos hecho lo malo ante Dios hemos descarriado como ovejas cada cual por nuestro propio camino pero la palabra evangelio que nosotros predicamos es a Cristo crucificado y esto aún los ángeles dijeron que son buenas noticias que Cristo vino a este mundo y murió por los impíos dice el libro de Romanos dice que todos nosotros aún en nuestra impida Cristo se ofreció en la cruz y en esta mañana Él te ofrece su perdón murió y resucitó al tercer día y hoy Él da perdón y vida eterna a todo aquel que cree en sus palabras por eso Jesucristo dijo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿sabes dónde comienza el evangelio? tienes que escuchar escucha la voz de Dios y cree su palabra ¿y por qué? porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios este rey ejerció fe y fue librado del juicio y amigo que nos visitas tú puedes ser librado del juicio de Dios ven a Cristo en esta mañana enternece tu corazón ablanda tu actitud y acepta al Hijo de Dios y Dios promete herencia entre los santificados perdón, paz y vida y vida en abundancia ¿amén? vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos